... Estamos aquí, Elisa, en la segunda emisión del videoblog de Ediciones SM o de la Fundación SM para el Seminario Internacional de Educación Integral, Educar en un Mundo Cambiante. Y me gustaría que nos platicaras rápidamente, porque en la primera emisión del videoblog hablamos del seminario, ahora de los invitados, específicamente los invitados que son funcionarios públicos. Hemos informado en nuestra página que están viendo ustedes en la pantalla, invitados del gobierno mexicano y también invitados de Brasil. ¿Nos puedes platicar quiénes vienen de México y luego quiénes vienen de Brasil? Con muchísimo gusto, Rubén. Un gusto saludar a los que nos vean. Fíjate que en el caso de México tenemos un enorme gusto, porque la subsecretaria Alba Martínez Olivé, que es subsecretaria de Educación Básica, ha aceptado acompañarnos. Ella estará dando una conferencia magistral el día 6, en la segunda parte de la mañana, sobre las 12 del día. Esto también nos va a acompañar ese mismo día, pero el día anterior, de hecho, el día 5, pero por la tarde, Silvia Schmelke, la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. También ha confirmado su asistencia Germán Cervantes, que es el director general de la DG de GIE, de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Educativo, de la subsecretaria de Educación Básica. Ellos son los tres funcionarios de México que nos acompañan. La idea de que estén los funcionarios mexicanos tiene que ver, de alguna manera, Elisa, con el momento de la reforma educativa que estamos viviendo, en donde se están discutiendo temas tan importantes como la relevancia o la importancia, o la revisión del modelo educativo. Sí, mira, la primera razón por la que los invitamos, bueno, es por una doble cualidad, ¿no? Yo creo que tanto su posición en este momento como funcionarios que están construyendo la política educativa en este momento tan interesante de la educación en México, pero también su trayectoria. Me parece que son personas que todos conocemos y que, claro, que también admiramos y que han contribuido a lo largo del tiempo. Los temas sobre los que hablarán, en particular, tienen que ver con asuntos que están relacionados con la reforma. Por un lado, Alba Martínez estará haciendo hincapié en cuáles son los retos para la calidad, ¿no? ¿Qué son las cosas que hay que mejorar cuando estamos hablando de calidad? En el caso de Silvia Schmelke, pues está también hablando sobre el reto de evaluar, ¿no? O sea, si estamos pensando en una educación que necesita cambiar, estamos pensando en el futuro de la educación de México, hacia dónde tiene que ir la evaluación. Y después, otro de los temas importantes que también están planteados en la reforma es la autonomía escolar. Y en la autonomía escolar de México tendremos dos funcionarios, o sea, Germán Cervantes, que ya te mencioné, funcionario federal, pero también estará con nosotros el secretario de Educación de Tamaulipas, el ingeniero Diódoro Guerra. Ellos harán un mano a mano para contar desde el punto de vista federal y desde el punto de vista estatal cuáles son los retos de verdaderamente darle autonomía a las escuelas de México. Y ahí me permite introducir la otra parte que decías, que... La de los brasileños. ...los brasileños, porque ellos dos estarán simultáneamente en el mismo coloquio, con dos funcionarios brasileños muy interesantes. El primero es Romeo Huelitón Caputo, él es el secretario de Educación Básica de Brasil, digamos es el homólogo de la maestra Alba Martínez en Brasil, y esto, una de sus directoras generales, que allá se llaman coordinadoras, que es Manuelita Falsao Brito, ella es la directamente responsable de la política de autonomía escolar. Entonces, ellos harán también una presentación sobre la autonomía escolar en Brasil. Ellos ya llevan, ese país lleva varios años echando a andar esta política, que empezó primero a nivel estatal y después ya se convirtió en una política federal. Así es que vamos a ver una experiencia de varios años con una experiencia que está comenzando. Tendrán la oportunidad cada uno de hacer sus presentaciones y después tendremos un coloquio o un diálogo que va a coordinar el ex subsecretario de Educación Básica, el maestro Lorenzo Gómez. Es decir, todo un ejercicio de política comparada y de experiencias que pueden ayudarnos a entender mejor todo este proceso que estamos viviendo ahora en México de reforma educativa. Les recuerdo a todos ustedes que el Seminario Internacional de Educación Integral es estos próximos 5 y 6 de marzo de 2014 en la Biblioteca México, en la Ciudadela, en la Ciudad de México. Autonomía escolar, calidad de la educación y evaluación educativa como ejes de las exposiciones que harán los funcionarios que están invitados a este séptimo Seminario Internacional. Los esperamos. ¡Hasta pronto! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina